Creo que la pobreza es lo más funcional, el mantenimiento de la pobreza y la asistencia es lo más funcional al mantenimiento del poder corrupto y mafioso. Por eso nuestra primer medida de gobierno es el ingreso ciudadano a la niñez, que lo reciben todos los niños de la Argentina, ricos y pobres, porque entonces no va a haber puntero que te diga vos te doy a vos, no te doy a cambio de nada. Tu documento, administrado por las madres, darles de comer en la casa, sostenerlos en el sistema escolar y sostener el sistema de salud atado a la escuela, es lo que le va a permitir ser libres, porque hoy ser pobre no solo es tener poca comida, es no ser libre, es ser cautivo del poder de turno. De modo tal que nosotros tenemos hace años diseñadas las políticas sociales y esto de cara... Yo recuerdo las villas y los lugares más pobres del país y yo sé una cosa, ahí la gente es peronista. Ahí reconoce a Nebita, pero ¿qué reconocen de aquello? La casa. Los viajes, la posibilidad de que el hijo de un pobre haya sido obrero, haya sido médico. Y la verdad es que ¿qué hizo el PJ con ello en los últimos 30 años? Los mantuvo en esa pobreza justamente porque si ellos eran libres y crecían, no los iban a votar a ellos. Y esto es lo que hay que destrabar. Y esto no lo puede hacer el PJ, esto lo puede hacer una fuerza política como la nuestra, que en realidad nunca usó del Estado, que creció sola, que creció sin compromisos, que creció con millones de voluntarios y también con mucha gente pobre y mucha gente peronista. Digo, es la gran vocación. Yo soy de clase media, esto es obvio, se nota ahora. Cuando a mí me preguntan, pero usted la vota a la clase media, sí la clase pobre. Pero ¿cuál es su función entonces el gobierno? ¿Representar a la clase a la que pertenece o no? No. Nosotros tuvimos la ardua labor de convencer a las clases altas y medias argentinas que el deber moral de todos nosotros es que los pobres sean de clase media. Es decir, que esta es nuestra deuda, los que fuimos a la universidad, los que tuvimos todo. Nuestra gran deuda es que ese chico que hoy vive en las afueras de Catamarca, que no puede comer, que no puede sostenerse en el sistema escolar, sea de clase media. Dirán, ¿es una utopía? No. Porque los inmigrantes cuando vinieron a la Argentina no tenían nada, eran inmensamente pobres y sus hijos fueron doctores. Nosotros tenemos que recrear el ascenso social. Eso fue el radicalismo. Y el peronismo fue el ascenso social de todos los pobres del norte que vinieron al conurbano bonaerense. Nosotros lo podemos hacer, por eso esta tercera jugada histórica tiene que significar construir y reparar el sueño de una Argentina de clase media, civilizada, republicana, ética, pero donde tenemos que estar todos. La vieja división PJ, radicalismo, no sirve más en la Argentina, porque los chicos jóvenes ni siquiera la registran. Lo que los chicos jóvenes quieren es ser prósperos, poder crecer, poder disponer de una casa, poder casarse, poder llegar a una actividad y no tener la vergüenza de ser argentinos cuando viajan con el mundo. Digo, yo hoy, ahora que vengo de Estados Unidos y que viajo bastante, muy corto, pero viajo, tengo vergüenza de sentirme argentina por la vergüenza que nos dan los actos de nuestra propia Presidente, el expresidente, que son el asme reír y la vergüenza del mundo. Le pregunto, Carrió, porque en algún punto de lo que usted decía, siento que coincide, tal vez en una meta a futuro con lo que dice la Presidenta Cristina Fernández, es decir, que las clases más pudientes tienen que sostener el ascenso de abajo. No, 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 a ver, tienen que pagar impuestos. La gran diferencia nuestra con Cristina Kirchner es que nosotros no somos resentidos. La gente tiene que haber empresarios, tiene que haber dueños de campo, porque la verdad es que, miren, nosotros trabajamos con empresas recuperadas, que es donde los obreros tomaron, porque quebraron a las empresas, y qué te dicen los obreros, la verdad es que nosotros queremos ser obreros, no perentes. Hay gente que quiere trabajar, cobrar su sueldo e ir a su casa, y hay otras personas que tienen vocación por el riesgo, por la empresa. Entonces, en la sociedad es cada uno. Yo lo que no entiendo es el resentimiento de un gobierno que confunde a cada chacarero con un oligarca, que no cobra los impuestos a la renta financiera, pero que le roba al productor de soja, girasol, maíz, aceituna, lo que usted quiera. La verdad es que la Argentina productiva está bien que sea próspera. Ellos, me parece que la estructura de Cristina y de Néstor es nosotros vamos a ser inmensamente ricos a través del robo. Las clases medias argentinas tienen que ser pobres porque en realidad parecen pudientes. Y los pobres tienen que seguir siendo pobres y nosotros dándole de comer cada rato para que nos voten. La verdad es que quieren ser ricos ellos, sus familias y sus empresarios y el resto de la Argentina pobre, sea de clases medias, de clases malta o de clases bajas. Porque lo que menos han redistribuido, miren, la pobreza está en niveles más altos que el 2001, con la diferencia que crecimos al 9% 6 años. ¿Dónde está el dinero? Se lo robaron. La verdad es que viene una política de reconciliación porque en esta política de resentimiento, digo, Kirchner es dueño de la mitad de Santa Cruz. ¿Qué opina del gobierno provincial? Digo, fueron socios, llegaron al poder, brisola de moral, por seguridad consecutiva con Kirchnerismo. Yo personalmente menos a hablar más de los gobiernos provinciales ni a entrar en esto, porque nosotros creemos que tenemos que apostar a lo mejor y que lo mejor va a ir decantando, que quiero decir, va a decantar todo lo que no sea mejor. Así que venimos a apoyar con absoluto, pidiendo sobre todo a la gente, miren, ¿sabes cuál es el triunfo de Catamarca? Que la gente vaya a votar, que la gente quiera ser fiscal. Yo les pido que vayan a la vuelta de la catedral, está el local del aire, en la casa de Orieta, en Madrid, en 600, los jóvenes que nos ayuden a fiscalizar, ese es el triunfo. Que participen, que tengan la seguridad que cuando pongan el voto en esta lista 30 están poniendo el voto en gente absolutamente decente que no nos va a traicionar. Y yo tengo tanta esperanza en eso. Y seguramente las dificultades del país nos van a hacer coincidir con otros, porque en el futuro, porque la Argentina va a necesitar de todos en 60 días más. La crisis internacional es tan brutal y todavía no llegó, que creo que esa reconciliación implica también cierta flexibilidad, en mi caso que ha sido intransigente tantos años, porque hay que reconciliar una nación para que pueda salir de la crueldad de la crisis internacional que va a golpear la Argentina a partir de ahora. Cuando hace un par de años apareció la idea de la transversalidad, la concertación plural, y todavía como hablábamos con los viejos modelos de la política tradicional, decíamos, bueno, como un radical con un peronismo, como poner una ficha redonda en un molde cuadrado, decíamos. Y bueno, finalmente a fuerza tal vez de proyectos de construcción de poder se logró, pero en muchos lugares como la provincia de Catamarca no funcionó, a los pocos meses, digo, ¿cómo están seguros ustedes que una construcción como la coalición cívica puede tener éxito? Lo que pasa es que nosotros no hacemos partido partido, en el caso que lo hacemos es con el radicalismo y con el socialismo, pero el modelo nuestro de coalición cívica es distinto, porque nosotros tenemos mesas de intelectuales, mesas de jóvenes, mesas de mujeres, mesas productivas, distintos partidos, y lo que vamos haciendo, y en realidad de acuerdo a la elección nacional somos el partido con mayor cantidad de votos, con una diferencia sustancial, lo que vamos haciendo es síntesis, Rubén viene del peronismo, vamos con el radicalismo, acá está Marta Velarde, diputada de Santiago, viene del kirchnerismo, del peronismo, sus padres han sido del nacimiento del PJ, la propia Tata que ha sido presidente de Lari, que también está acá, viene del peronismo, otros vienen del socialismo, otros son independientes, y la verdad es que con nosotros tenemos tanta pasión por el sentido de la vida que nos dimos cuenta cuando estamos juntos que no es que son distintas identidades, es que es como decir, claro, yo no nací de la misma madre que él, y no nací tan prolija como él, pero en la vocación por el servicio, en la vocación, yo les diría que somos, en principio un conjunto de personas con un romanticismo y una fe enorme en otra Argentina, que ahora la estamos concretando en los hechos. Y me acordaba de lo de Martin Luther King, que dijo, tengo un sueño, que era el de los derechos iguales de los negros y los blancos, y el otro día en el desayuno cuando estuve en Washington, en el desayuno de oración nacional, y vi a una nieta de esclavos, ser primera dama de los Estados Unidos, le dije, mire como los sueños son realidad, por eso les pido que vayan a votar. Hay una reunión en este momento en la mesa de enlace con bloques opositores. Así es, es una audiencia convocada por nosotros, por el radicalismo, por el socialismo, la verdad que lo vi a Gerardo Morales, maravilloso, lo vi a Adrián Pérez, el Parlamento tiene que lograr la eliminación de las retenciones, el Parlamento tiene que lograr la apertura de las exportaciones, y si el gobierno no quiere fundir al campo, el Parlamento se tiene que poner de pie, la oposición que acompañó al campo desde marzo, estamos de pie para acompañar a la producción y al interior del país a salir de esta clara voluntad de quebrar los que tienen Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.